saludos bueno bienvenidos a un nuevo vídeo de vt en esta ocasión vamos a ver los nuevos mazos que van a salir a partir del 1 de noviembre que anunciaba chantry en su página web como podéis ver aquí y nos está diciendo que que tienen confirmación de que los mazos estarán en impresión el 1 de noviembre bueno voy a empezar por el mazo preconstruido de los de los banu hakim que son los nuevos asamitas sin extinción te dice que son unos mazos con una crista de 17 cartas y perdón con una crista de 12 cartas y una librería de 77 cartas van a venir en francés español y evidentemente en inglés claro y el precio va a ser 18 libras o 20 euros o 22 dólares más o menos 20 euros nos va a salir de media a veces entienda con descuento un poco menos depende y bueno vamos a analizar un poco lo que traen los mazos así por encima que la crista ahora vemos los vampiros y vamos a ir directamente a la librería que te tiene cuatro aquí lado retribución un market square 4 prioridad y contra un tensión de racks un underworld hunting ground y cuatro villanes bueno vamos a ver las cartas máster estas son las cartas máster bueno no es nada especialmente útil para otras barajas de acuerdo pero si componen una acertada elección para esta baraja esta baraja están diseñadas para desprecintar y jugar directamente entonces pues para esta baraja viene muy bien este tipo de construcción no obstante a mí quizá exceptuando el tensión in the round que tampoco es ninguna locura las máster no me sirven para nada repito para otras barajas para construcción de otras barajas porque tenemos que diferenciar entre jugadores que ya tenemos nuestro pool de cartas y no queremos jugar estos mazos con lo cual compramos estos mazos y decimos estas cartas para que las queremos para la saca para guardarlas porque no las vamos a meter en un mazo a no a no ser que hagamos un mazo a esa mitad y lo único que se salga un poco los vídeos pero los vídeos los tenemos ya por todos sitios bueno vamos a pasar a más cartas acciones biotarmaturgic experiment que es una carta de otras ediciones que bueno está bien 2 flesnes que es con celeridad bueno no está mal ahí creo que hay opciones mejores a mí no me resulta desagradable esta carta 4 junta el más que está en nueva y ésta está aquí junta el max entras en combate con un minium y el acting vampire tiene una presa y a superior además de entrar en combate y tener una presa el mino componente no puede jugar cartas de final de combate durante la primera ronda de combate es buena carta sobre todo para mazos con que se basan en finalizar combate como su estrategia y además no nos cuesta nada viene muy muy bien para traumaturgia y seriedad aquí tenemos por ejemplo el nuevo simbolito de los asamitas que incluyen los anteriores los anteriores asamitas pueden jugar esta carta también vale que quiero aclararlo para aquellos jugadores nuevos que preguntan este es el hacking la retribución pone esta carta en juego y durante una acción de sangrado un banu hacking una samita vale que tú controles puede descartar una carta de combate para tener más una sangra cuida con esta carta yo he preguntado y a mí me han comentado que esta carta no es acumulable vale que si tú quieres tener un mazo asangrado tienes que tener dos hacking la retribución y descartar una carta de combate para cada hacking la retribución pues podría haber sido una gran carta pero no lo es en mi opinión si hubiera sido acumulable sí pero bueno pasamos a el rotor bueno el rotor hang el rotor hang es una acción antigua vale que te hacía daño al avante pero a cambio de que no fuera grabante te comía estrés y te permitía enderezarte una vez en tu fase minio entonces bueno no es mala edición adición a este mazo no es mal añadido porque hay jugadores nuevos que no la tienen y no es mala carta vale pero para los más antiguos no salen por las orejas dos paletichis bueno no es mala carta un míster windro bien un buen criado con interceptar de resistir grass es muy buena carta pero creo que que hay bastantes de estar ya circulando en otros mazos no estantes buenas cartas 6 a la vuelva y nice para decir lo que ya ha salido hasta en la sopa pero bueno para este mazo va bien doble rey que es carta de taumaturgia de combate y entramos en el combate estos son modificados elevación o combo 5 flash con celeridad 10 hunger of marduk que esa carta debería estar por aquí es una carta nueva que pide a samitas y además a samitas que tengan taumaturgia alguna antigua por ahí que nos puede servir y a mí me parece muy buena carta sólo la usa antes que el rango se ha determinado a inferior esta ronda puede robar uno de sangre o vida ella está declarando el golpe vale bueno puedes puedes te dices puedes golpear como esto pero realmente puedes puedes golpear con otra cosa y a superior dos de sangre o vida me parece muy buena carta pero es muy específica vale sólo a samitas con taumaturgia punto y pelota buena carta además lo bueno es que nos vienen 10 10 cartas nuevas a mí está el punto fuerte de este mazo aunque sea una carta muy específica nos viene 10 hacemos el pul con un solo mazo excelente me parece muy bien tanto para jugadores nuevos que ya tienen la estrategia de combate de este mazo definida como para jugadores que no tenemos pul de cartas nuevas con lo cual aquí es donde van a este mazo otra carta muy muy buena son los queens los cuatro queens queens es esta carta que la verdad que estaba bastante complicada de conseguir o por lo menos a muchos de nosotros no yo tenía una pero la gata completa de conseguir y está muy bien que ya la hayan la hayan puesto en una braja al fin aleluya y encima cuatro está muy bien sólo puede jugar una de la ronda y tiene un golpe personal limitado pero en superior que es lo interesante juegas un golpe personal pero no cuenta para el límite de golpes adicionales entonces es una carta realmente buena para muchísimos mazos que utilizan celeridad y esta carta la podemos usar en muchos mazos entonces nos congratulamos del queen es porque me parece una carta muy buena otra 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 edición del otra inclusión de una carta muy buena un par de regomotus nunca sobran los regomotus muy buena carta también al regomotus para prevenir los daños regomotus creo que está por aquí no 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 la han puesto en la de esto no soy buen qué bueno bueno con las presas nos puede haber y dos muros de llama y por último cuatro de cual vive y ocho segunda tradición el dominio la segunda tradición es excelente bien ahora vamos a analizar la crista que trae bien son la mayoría príncipe príncipe con lo cual vamos a poder utilizar bastante las segundas tradiciones de hecho tenemos dos copias de casandra y dos copias de war max and entonces vamos a mirar que casandra es un príncipe igual más and es otro príncipe tenemos cuatro príncipes en la baraja más vanuja king más el casim vallar que es un quinto príncipe tenemos un sexto príncipe que es para desarrollar un un séptimo príncipe que es calinda que para mí es el mejor vampiro de él de este mazo bueno con permiso de cadilla cadilla lo malo que tiene es que no puede lanzar en segundas tradiciones pero tenemos un vampiro de seis con sus tres disciplinas avanzada y encima un voto que más se puede pedir esto es uno de los vampiros que a mí me gusta jugar y que los cual yo me baso me baso en hacer un mazo pero si tenemos siete vampiros para hacer para hacer un mazo bien o sea con una buena estrategia para para las segundas tradiciones tenemos siete príncipes para enderezarnos y bloquear con todo me parece la construcción de la baraja me parece muy buena creo que le falta un poco el tema de de destruir vampiros en mi opinión vale y perdón y poco más del mazo asamita me parece un buen mazo con sus luces y sus sombras pero creo que le echó en falta le echó en falta las cartas para otros mazos muy específicos por ejemplo las masters no me terminen de funcionar y le echó en falta que vengan dos copias de los vampiros más importantes como son por ejemplo cadilla y calinda estos dos vampiros deberían tener dos copias cada uno pero bueno pedir es gratis y ante el vicio de pedir la virtud de no dar por lo demás me parece un excelente mazo vamos a pasar un momento bueno os he preparado aquí un pequeño con el la que hay para grabar las cartas por eso bueno he hecho un pequeño corte el biotarmatúrgica experiment que a mí me parece buena carta pero ocupa pool amigos pero bueno me parece buena carta porque emplea un retainer de tu mano ignorando requerimientos vale y pagas el coste normal puedes equipar cualquier retainer del juego está muy bien pero no es la función la función es la acción de más o menos sigilo para poner esta carta en el mínimo aunque tú controles y que tenga una maniobra adicional cada combatir más una fuerza esto es lo bueno que va a tener el tamatúrgica el tamatúrgica experiment entonces me parece buena carta pero hay que trabajar esta carta porque te cuesta pool y puede ir en muchas varas buenas a continuación el fernet que es una acción de sangrado con más unos sigilos o un entra en combate con un niño girado y con una maniobra adicional este combate nos cuesta uno de sangrar vampiros no es mala carta ojo porque tenemos sobre todo tenemos sangrado con un sigilo bueno ni tan mal la ruta al hank que es lo que os comenté antes que la ponemos en el vampiro y se lleva un daño agravante no prevenible al principio de tu siguiente turno podemos enderezarnos una vez durante nuestra minio fase o sea hacemos nuestra acción y nos podemos enderezar y a superior en vez de llevando un daño agravante podemos llevarnos tres daños normales en vez de agravante así nos vamos a soport o sea que nos costaría cuatro jugarlas vale uno más los tres daños si es buena carta lo he visto usan bastantes mazos se usa bastante hombre no es para meter diez pero metes uno o dos o tres depende de la estrategia de tu mazo y ya el combate pues cartas que no he mencionado el blu-ray a corto rango y es daño que no puede ser prevenido por fortaleza un golpe de mano y a superior un golpe de mano más uno vale bastante bien las maniobras o presas que bueno ya digo que la construcción del mazo a mí me parecen muy buenas los pulso y maniobra o golpe adicional ilimitado bastante bien los regomotum que es prevención de daño sólo se puede jugar uno cada ronda o te previenes dos o te previenes cuatro el sol bull que éste antes no lo expliqué que es un golpe de un daño r a corta o larga y no puede ser prevenido con cartas de fortaleza y si golpea con cualquier arma no hace daño si te coge un mazo de pistola esta ronda pues no te haría daño por ejemplo y a superior a superior son dos de daño lo que mete y además en los mazos de armas no hacen daño está bastante bien lo que pasa que nos cuesta un blue vale y por último el wild frame que es uno agravante o dos agravante que no la puede usar la primera ronda de combate con lo cual dependemos de presionar en general ya os digo que me parece un mazo bastante bueno el vano aquí bien vamos a pasar al brulla que por cierto el mazo asamita nuevo es de la camarilla vamos a hablar ahora de el mazo brulla la nueva ilustración de teobel el mismo precio los mismos idiomas y vamos a ver el contenido vamos a empezar la cristal ojalín un arián 2 atiena brando bien ahora vemos la cristal un teobel muy muy importante esto sólo uno sólo uno por favor uno en feste que menos que hubieran metido dos pero bueno la biblioteca vamos a ver qué cartas tenemos en la nash free priest que esto podemos utilizarlo en cualquier mazo de anarquista 4 bluetooth me sobran pero vale bueno volvemos a diferenciar entre la construcción del mazo y para qué nos valen las cartas para qué queremos las cartas kalfahabey para cualquier mazo anarquista nos vale el calver mí también nos vale la fama bueno han salido fama por todos la vida pero bueno no es una carta que no nos valga frontal sal para cualquier más o incluso más son no anarquista el guardián ángel también nos vale bueno el haber en un cobre vale y el warzone hunting ground que es el hunting ground de los brulla a mí esta selección de máster me parece muchísimo más útil para otras barajas que la selección de de máster del mazo alza mitad pero bueno independientemente de eso bien las máster a mí me gustan mal pasamos a las acciones 6 en chan kindred por favor no había otra carta de oro y may para que vamos a meter pretender natural extreme para que si solo ya lo hemos metido en el noferatu ya nunca más volvemos a sacarlo porque como los heroín may no lo sacamos antes pues lo volvemos a cada hora otra vez en fin sin comentarios line brown los line brown vale carta nueva y nos traen 6 excelente me parecen muy bien los 6 line brown 28 11 se me quedan un poco corto por favor haberme metido 48 14 y 2 en chan kindred mucho mejor creo yo creo pero vale el aliado este 47 estrella 2 monkey range que es una carta que se ha reeditado que no me parece mal que la incluyan vale no es una de mis elecciones para el mazo narco pero si la he visto alguna vez así que está bien 4 dus un bien buena elección aunque salieron ya en los de aquí estante que recordar salí muerte de apple si han salido anteriormente creo que en el mazo no será tú pero no es una carta que sobre esta carta va muy bien siempre dos pulsos vale 5 cuisnos atención 5 cuisnes que teníamos 4 en el mazo samita y con estos 5 si nos compramos este mazo y a la samita ya tenemos 9 cuisnes excelente de lo mejor de este mazo 4 de los juegos que la nueva carta de potencia que veo correcto que la incluyan porque es una carta nueva pues bien 4 es la que es una gran carta 4 trastos vitales bien 5 tors y torsing pot vale cartas que bueno son muy conocidas pero hacen el perfil del mazo 2 vallan suite 2 de la lintastic 2 donde cual vive y 6 organiza resistencia bien voy a empezar por los vallan suite los vallan suite que creo que están por aquí me parece una locura de cartas esta carta me parece una genialidad requiere un varón y sólo la usas cuando un niño te está sangrando después de que los bloqueos se han declinado no cuesta sangre y reacción gira al vampiro que reacciona y cambia el objetivo de sangrado a otro matusalén que no sea el controlador de vino que está sangrando claro y ese matusalón puede intentar bloquear o sea estamos hablando de un deflection un deflection sin disciplinas y para anarquistas para varones anarquistas brutal quiero 20 de estas problemas que vienen que vienen dos en el mazo o sea una penita pero bueno es lo que hay queridos dos de estas nada más pues podría haber metido cuatro por ejemplo vale es lo que a mí me hubiera gustado pero bueno agradecemos que tenemos dos organiza resistencia otra otra reacción requiere un varón la gira y la puede usar un varón girado una narca que tú controles gana más un intercede además la puedo usar por y para enderezar una narca que tú controles esa narca intenta bloquear con un mazo intercede incluso si el intercede no lo necesita a esta carta la he escuchado escuchado llamar la segunda tradición de los pobres y yo no la veo tal cual porque me parece me parece evidentemente en la segunda tradición te da un mazo intercede pero esta carta también es muy buena esta carta tiene una cosa que a mí me parece mejor que la segunda tradición en el sentido de que no gastas sangre no vas a gastar sangre con esta carta la segunda de tradición si tiene que gastar sangre pero si te da el mazo intercede entonces ahí es donde está el equilibrio de esta carta a mí me gusta bastante me parece una gran carta y y esta se va a ver bastante la organiza resistencia que viene 6 además muy bien en este sentido ve así tenemos luces y sombras en este mazo esto es una de las luces porque me parece genial que vengan 6 organiza resistencia es más yo hubiera metido más pero bueno 6 excelente aquí vemos por ejemplo los line baúl los line baúl braúl es una carta que es bueno para este mazo en concreto pues si o robas un pool robas un pool de otro matusalén para tu pool buena buena esta o entras en combate con un minio o sangras con más uno ha sangrado cuidado me parece buena carta bastante buena porque es versátil te permite entrar en combate o robar tú que incrementas tu pool ojo y aparte sangras porque realmente están quitándole parte de su pool y añadiendo tu pool está esta carta me parece muy buena y creo que se va a ver mucho el line braúl en realidad este que es único y bueno es gratis lo pones y reduces el sangrado vale puedes parar no es malo pero tampoco creo que antes no se veía y ahora no creo que se va a ver mucho los queen y ahora vamos a ver la crista un poco la crista hemos dicho que teníamos dos a tiene y dos aline vamos a ver a tiene aline es ésta por capacidad 7 potencia presencia avanzada de la idea básica tiene sus dos votos como varón y una vez cada turno puede quemar uno de sangre para enderezar a otro anarquista que tú controles que haya hecho una acción exitosa tiene un free drive para para otros vampiros tuyos que hagan alguna acción como entrar en combate como sangrar como una acción política lo que quieras con lo cual y en el malus que tiene que es que le falta de hacer vida avanzada lo minimiza bastante entre los dos votos y la habilidad que tiene creo que es muy buena aline parece un gran vampiro y tiene más o mal pues vienen dos de ésta genial me parece muy bien y hemos dicho también que vienen dos a tiene vamos a ver a tiene a tiene un varón los votos salió de básica presencia potencia pero seriedad avanzada presencia potencia y ofuscación a básico bueno vale es correcta no ni ni buena ni mala correcta porque claro tenemos los dos votos es anarquista y los anarquistas juegan con disciplinas básicas así que aunque sí por ejemplo para jugar un quesnes y ayuda a tener seguridad avanzada por ejemplo entonces bueno de los demás vampiros que vienen uno pues a ver octanes que os voy a decir perfecto susto disciplina avanzada y oye para jugar un inmortal de la plaga superior más un quesne a superior más un tacto vital más el torsipor a superior por eso nos viene bien aunque seamos anarquistas tener disciplina superior este vampiro tienen que haber metido dos copias el encar ya me parece muy bueno las dos avanzadas de cuatro y si controla un minio girado debe sangrar con más uno se ha sangrado con un de acción directa a no ser que deba casar o sea es un vampiro que te obliga a sangrar si tienes algún minio girado en tu turno pero con actuar con ella primero y destrozar enemigos me parece fantástica un vampiro muy bueno además sangrar con más uno sangrado ojo sangrarías de dos muy buena brandon vampiro normal no bueno tu amaturgia por si quieres hacer algún combo raro una básica de dos rain las ilustraciones no estoy hablando mucho de ella pero no me disgusta este sí me gusta por ejemplo si ángel levchenko si ángel vale vale yo lo he puesto potencia en vez de presencia pero bueno está bien no es mal vampiro y bueno el amigo teobel el amigo teobel que antes era un vampiro de 7 y ahora es un vampiro de 8 vamos a poner aquí a leo bell teobel lo para compararlo perdón cristal teobel esta es la versión avanzada vale vamos a ver teobel antiguamente era camarilla aunque podemos ver que la versión avanzada se pasó a independiente vale y en la versión avanzada de teobel ya ganaba potencia celeridad y presencia avanzada y aquí fijaos que la versión básica podríamos entrar en combate pero sólo teníamos la potencia vale o sea que la versión avanzada no entramos en combate pero teníamos más una fuerza nos costaba uno menos bien aquí básicamente y le han subido uno el coste ya es capacidad 8 el grupo 6 en vez de grupo 2 mantiene el pool de disciplina suyo y la habilidad es lo que cambia y la secta ahora es anarquista puede entrar en combate con cualquier minion como acción directa y mantiene el más una fuerza vale pierde la habilidad que tenía el independiente de las cartas rehenas y tal y se le pueden llamar cazas de sangre porque ahora no es de la camarilla antiguamente teobel podía hacer de hablar y si controlaba un príncipe injustica no había cazas de sangre contra teobel bueno ya queda aquí al gusto personal si os parece mejor o peor a mí me gusta bastante el nuevo la verdad pero claro entiendo que los mazos que tenían la combinación de hacer amaranto con teobel con decapitaciones y cosas así raras requieren a este teobel al antiguo bueno ya lo dejo a gusto a mí me gustan los dos y me gusta el nuevo también y otra cosa que me gusta más del nuevo que del antiguo es la ilustración me parece brutal carmen cornet de nuevo se saca la chorra es genial qué maravilla de ilustradora ahora mismo mi ilustradora favorita en en el juego excelente bueno pues un teobel nada más un teobel muy triste muy triste tenía que haber al menos dos teobel por favor dos teobel y por último el de la crista valerilla sinovieva la ilustración me gusta es bonita la ilustración es un varón con dos votos capacidad 7 fuerza dos cuidado y una disciplina avanzada bueno se puede hacer algo lo bueno es que tiene protean y con protean hay cartas anarquistas muy útiles entonces creo que es un buen vampiro y le echo falta aunque sea una segunda disciplina avanzada pero en el conjunto es muy bueno y estas son las cartas básicamente de del mazo brulla anarquista los dos de la jim también muy bien que nunca sobran los de la jim y el combate pues bueno ya habéis visto un poquito los inmortal los pulsos y no voy a descubrir nada nuevo con el combate el de un sub lo voy a poner aquí para que lo veáis vale vamos a ver el de un sub pues no está incluido que el canal porque tengo puestos aquí lo tenéis es una carta muy buena de la cual no vamos a aprovechar animalismo sólo vamos a aprovechar el golpe de mano de más del daño ojo ni tan mal y la esquiva con un golpe adicional que tampoco está nada mal entonces sí bueno no vamos a aprovechar animalismo vale y que no no nos molesta vale y es una carta que podemos incluir en otras para así que excelente el de usar cuatro me parece me parece incluso pocos pero bueno está bien mi opinión en general del mazo bueno el show of force os lo voy a enseñar aquí a los más nuevos lo creo que les gustará verlo es una carta ya que ha salido en en el que es tarde de anarca y me parece otra gran carta es una acción que no requiere anarquistas con lo cual la puede utilizar muchos mazos que tengan potencia y presencia sangras con más uno asangrado y si la acción es bloqueada antes de que el rango sea determinado este vampiro gana más una fuerza y en superior es un sangrado de más dos asangrado y si te pagan es un más dos a fuerza sangrado ojito que no nos cuesta nada esta acción no nos cuesta blood es muy buena grandísima carta y nos meten un par de ellos nada pues hubiera sido más de agradecer que en vez de 6 en chan kindre pues no hubiera metido 6 chobos force y 2 en chan kindre aunque el en chan kindre te vale para reducir el coste de tus vampiros a sacarlo pero personalmente creo que tiraría mejor y respecto a ver el maíz ya ha dicho mi opinión vamos a ver cartas como el anal free priest se va en cualquier mazo anarquista y te da más un interced a cualquier anarca o sea que puede en cualquier mazo anarquista bien excelente puedes ir a esta carta cuando una narca exitosamente caza para dar un uno de sangre extra del del banco de sangre o sea no sólo tenemos más un intercedo sino que además tenemos un entre comillas hunting ground vale o sea muy bien el calzahabey el calzahabey es también excelente otra gran carta otra gran adicción requiere anarca con lo cual entra en cualquier mazo anarquista y es un hunting ground para anarquista ganas un blood a una narca que tú controles y si controlas un borón un varón otro anarquista que tú controles gana otro otro bruce también o sea si tienes varios anarquistas le das uno a uno a uno y uno a otro si tienes un varón excelente grandísima carta que va en casi todos los mazos que debería de ir o puede ir en casi todos los mazos anarquistas muy buena otra gran elección el carver el carver mix packing and storage yo he visto en mazos de combate y además es una carta bastante jugada esta carta salió en la edición de hena y te dice que cuando un vampiro con capacidad por debajo de cuatro va a sopor le pones contadores de hostess se llama y los contadores no pueden ser movidos de la de la red de rayon o ser diablerizado vale durante tu fase máster puedes ir a esta carta para mover x contadores del blog van a un vampiro red y que tú controles donde x el número de contadores en soporte es como si se alimentara más o menos pero sin quitar de sangre y cualquier vampiro puede quemar de sangre y quemar cualquier vampiro con contadores de hostess durante su fase de razón de enderezado para quemar todos los contadores que tenga hasta que está para o sea para quemar los contadores y está acá perdón y si esta carta no tiene contadores deja el juego es un poquito líos y lo debe utilizar pero es muy buena es una carta muy buena sobre todo para tumbar vampiros pequeños y alimentándote y rellenando el vampiro excelente me parece gran adición muy buena y poco más en general el mazo de el mazo de anarquistas brulla a mí me parece muy bueno me parece quizás de lo hasta ahora me gusta mucho más que el mazo asamita simplemente por el hecho no sólo de que pueda funcionar bien que es seguro que funciona muy bien sino que para el pool de cartas personal mío tiene grandísimas cartas y cartas que voy a poder aprovechar en casi todas mis barajas o en futuras barajas que vaya a hacer así que excelente muy buena este el mazo el mazo brulla muy recomendable vamos a un pequeño parado bueno vamos a continuar con el mazo gangler veamos que tenemos aquí la crista nos vienen dos martina y dos maximiliano y el resto una copia de cada y vamos a pasar directamente a la biblioteca son todos si os fijáis son todos los mazos idénticos no están 12 cartas de crista y 77 cartas de biblioteca por si queréis reforzar retocar el mazo para los jugadores más nuevos esto viene muy bien porque realmente tienes el mazo hecho lo desprecinta y te pone a jugar y tiene un buen mazo tiene un mazo excelente para jugar quizás para los cuadros no pues que ya llevamos tiempo lo que hacemos es abrir el mazo y desmontarlo y guardar las cartas en los álbumes para futuros mazos vamos mirando la carta que nos interesa entonces bueno a ver en la master pues el anas ray royal muy bien va que way no está mal los cuatro blue dull me me el ecoterrorista para los ganglers va muy bien una fama un javen un cobre repetimos aquí nuevamente un rack bien buena carta usable en muchísimos mazos utilizables muchos mazos un smilin ya bien y el hunting ground de los ganglers las máster en general bien aceptables quitando la blue dull que a mí no me gusta pero bueno si me gustan pero habiendo veces ya y yo soy de los que juego una blue una vez en la mesa y me rompo una blue dull sea de que sea aunque aunque cruce la rompo así que por lo menos yo juego así juego más si lo sé juego más vale ya os digo las máster me parece bien el fama bueno es que en este mazo va bien y el javen un cobre hombre hay cartas mejores desde luego bastante mejores que el javen pero bueno vale 2 constant revolution ojo 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 2 constant revolution esta carta merece comprar el mazo ya podemos dejar de mirar nos compramos el mazo y ya dejamos de analizar la la baraja los costes de evolución es una carta que va a ir en calle todos los mazos anarquistas de hecho la voy a reseñar aquí la primera y veremos tan revolución yo tengo una de casual y vamos a ver qué es lo que hace es una acción que requiere anarquista y una acción de más uno a sigilo la ponen en juego con un contador durante tu fase de enderezado le pone un contador en esta carta no hablamos de luz ni de pulminadas contadores durante cada otra fase de matusalen de enderezado debe quemar x de pul y cartas al azar de su mano donde x el número de contadores en esta carta que pasa que si tú colocas el constant revolution y lo defiendes la mesa sufre sufre mucho porque quema o pul o cartas al azar de su mano cuidado cualquier vampiro puede venir a quemar esta carta con una acción que le cuesta un pul ojo y es una acción y esta carta es única vale sólo puede haber una mesa con lo cual puede ser contestada contesteada o como queráis excelente esta es una cartaza y la voy a ver en casi todas las barajas anarquistas que salgan a partir de ahora porque el problema que tenía esta carta es que no había no encontrabas costas de evolución en ningún lado porque no había sólo sabían prosis o cartas en ebay a 30 40 euros o incluso más la genialidad de esta baraja es que te trae 2 normalmente tú no vas a meter 10 costas de evolución en el mazo tú vas a meter 3 2 1 4 no vas a meter mucho raro que metas más no quiere decir que no pueda haber pero esta carta es es muy 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 buena y se agradece que hayan por fin reeditado esta carta genial yo estoy muy contento con esta carta así que nos vienen dos mis 10 señores de la chantry porque por fin tenemos una carta reeditada en condiciones muy buenas gracias 6 dipson para entrar en combate y o sandriar con animalismo bien un rewilding vamos a ver qué carta es el rewilding esta salió en la creo que en la en la de los pdf no me acuerdo muy bien exactamente cuál era y no es mala carta porque pide sangre y que más una localización una localización y que más dos pools de su controlador bien a mí me surge una duda que lo tengo que preguntar que es si puedes directamente que más de los dos pulgas controlador no sé si por ejemplo no tuviera la localización pero bueno supongo que no que es que más la localización y dos pulgas supongo bueno me parece buena carta no 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 la veo mala que más dos pulgas y no es una acción de sangrado no puede ser redirigida así que bien es buena carta y nos viene solo uno no yo creo que podría venir algunos más vale pero bueno en cabalé no está en los cuatro zinc veamos los zinc zinc este es nuestro gobern de pobres una cintura de más una seguilo y añadimos dos de sangre a un gangrel en la región controlada ojo es de pobres pero no nos pide más joven a cualquier gangrel un chiquitito puede añadir sangre a esta enislava por ejemplo y da igual que sea que amarilla perdón y da igual que sea más joven o más o más viejo está muy bien a mí me gusta el zinc con los 34 está bastante bien bien un doble deus que es el aliado de el aliado de a ver si lo digo el hombre lobo que salió en el que está gratuito es un hombre lobo único con tres de vida uno de esfuerzo no de sangrado sangrado no oye tiene más unos sigilos y es curioso tiene menos y no nos cuesta dos pulgas es barato y si tiene dos o menos de vida ya no es una vida fuerza un hombre lobo es un hombre lobo bastante débil para ser un hombre lobo no es temible es barato sangrado con un 1,1 sigilo bueno y es que es único si no fuera único todavía puedes pensar en hacer algún mazo friki con este tío pero bueno yo termino de verlo pero bueno ahí está mur de los crows 2 que ya han salido anteriormente los de raven spain también tenemos intercede en este mazo 4 de al control para creo que sigilo el control el control sigilo si más uno sigilo más dos sigilos bien salió en el mazo de que tenemos una carta nueva que bueno aquí no sale creo que sale un poco más para abajo las formas del murciélago vamos a verlo aquí está formos de bar tenemos un modificado acción reacción que pide protea solo la usamos si un minio intenta bloquearnos menos un intercede a ese minio claro si la acción es bloqueada este vampiro tiene una maniobra y no y no puede usar equipo durante este combate ojo si vamos con equipo no podemos usarlo y a superior es otra otra cosa distinta más un interceptar que es ya la reacción y si este vampiro bloquea tiene una maniobra y no puede usar equipo durante el combate o sea tenemos aún más una sigilo básicamente con una maniobra o más uno intercede con una maniobra a mí me parece una carta que es que tiene bastante uso y versátil y es una carta nueva que oiga que ha metido dos que podrían haber metido cuatro vale pero yo pido es que bueno en fin aquí lo tenemos en vez de cuatro el control puedo crear control y cuatro formas de murciélago que no hubiera estado nada mal dos piel de oso que creo que esta venía también en él en el key starter de los pdf animalismo de protea y sólo la posar ante el rango de terminal y una cada combate más una fuerza y puedes prevenir un daño en esta ronda y en superior en todo el combate que no está mal y es gratis tengo que referir que no nos cuesta blood pues oye tenemos un prevención en la mesa y chachi si lo juntamos con algún otro y es una carta que protea en animalismo la pueden compartir bastante vampiros incluidos los nuevos setitas que ahora hablaremos de ello entonces sobre todo el protea en el animalismo menos pero bueno seis carrion crow que son los pollos de siempre dos garras claudia de dos formas del lobo que esta es otra de las cartas a ver aquí está nuevas que sólo nos meten dos el dibujo es un poco raro me gusta el lobo tal como está pero se me hace raro el dibujo protean antes del rango y sólo puede jugar una cada combate más una fuerza y además una presa superior y no nos cuesta nada bueno combina bien con la forma de con la forma de oso no está mal tendríamos más la fuerza prevenimos un daño y una presa si jugáramos las dos cartas no estaría nada nada mal ojo en esa combinación pero podrían meter más cartas de estas si vamos a este tipo de combate con dos no hacemos mucho cuatro hay ben estrés que es una buena carta de fortaleza para prevenir daño cuatro gatos hay cartas mucho mejores que meter que los cuatro gatos seis de ecology muy bien excelente porque es una carta nueva requiere anarquista metemos 66 de esta genial pero te dan fortalece animalismo perfecto con animalismo durante una acción dirigida a ti tienes más de un tercero bien con fortaleza reducir reducimos un salgado contra ti en dos y empatean con un vampiro girado y ese vampiro quema uno de sangre y endereza o sea tenemos tres opciones versátiles muy útiles te dice que endereza pero no te dice que esté obligado a bloquear tu pagar el de sangre y endereza por ejemplo iba a decir el uname pero el uname no es anarquista ojo cuidado he leído anarquista y dicho pero me parece excelente carta y me parece muy bien que incluyan seis de ecology claro claro hombre carta nueva por lo menos mete que menos que cuatro o seis no dos for the wolf o dos veras skin o dos for the bat perdonad por mi inglés cutre pero bueno pero es que clama el cielo y el cambio en 24 que aquí danza que no digo que se llama la carta y que no vaya bien en esta baraja en esta construcción pero bueno en fin los testeos habrán sido buenos supongo seguimos con los seis ojos de los salvajes ellos son de will que están aquí que es otra carta nueva que me parece bien creo que la nueva creo recordar que es nueva y bueno pero vamos dice que este grande se endereza sobre la usa un año del girado señor es intentar bloquear punto durante esta acción este grande puede que más uno para tener un mal intercepta gira este grande después de la resolución si no bloquea esta acción muy buena oye que paro y de por la intercede y es gratis bueno es gratis enderezarme el intercepto si gasto uno pues me parece muy buena muy buena carta sí señor y no tenemos seis genial muy bien cinco en de cualidad muy bien bueno muy bien es un buen enderezarte pero ya tenemos otras cositas pero bueno cinco quizás a lo mejor es excesivo a los cinco y los cuatro protección racket que yo ahora mismo no caigo cuáles voy a mirar los protección racket a ver aquí está requiere un anarquista pues mira no está mal más un intercede con un adicional más un intercede si el a si el vampiro que lo utiliza es titulado bueno es buena carta es buena carta en este mazo y además nos puede funcionar para otros mazos cualquier otro mazo que necesitemos con intercede que sean anarquistas en general muy bien la biblioteca del mazo grande genial muy chula tiene cosas que no me gustan ya las he señalado pero muy chula vamos a ver en la crista vamos a partir de los que vienen dos copias que es martina y es rano eso dan es una cova y maximiliano joder con los nombres maximiliano viene dos varón de horizonte barón of velo horizonte más una fuerza oye dos piñas de uno ya con un veros skin y con una forma de lobo hay pupa y dolor fortales avanzado animalismo avanzado proteón básico y dos votos genial muy chulo la ilustración bien no es no me vuelve loco este tatuaje aquí bueno el brazo está irregulero parece una morcilla el brazo pero bueno no está bien no a ver que está bien y además el vampiro es bueno es jugable grupo 6 muy bien nada que enseñar buen vampiro para tener dos copias y la otra era martina martina donde estás martina aquí está capacidad 6 protea fortaleza avanzado esto ya me gusta más animalismo básico vale y tiene más un intercede durante acciones de sangrado bueno bien el dibujo me gusta bastante muchos han dicho que es una foto a mí me parece que es una foto sí pero pero muy bien retocada un photoshop no está mal es un estilo que hay que a mí no me disgusta me parece chulo está bien a mí la ilustración me gusta y el vampiro me gusta dos de éste está genial el resto de vampiro pues camille bien con más uno sangrado vale hana básica de un vampiro básico de 4 darío bueno tiene traumaturgia para algún mazo raro que podamos incluir por ahí indira muy bien el un vampiro de 3 con una superior perfecto y joaquín de cádiz que es de donde yo soy de cádiz bien pero de animal pero también y fortaleza básico y capacidad 3 bueno vale nathan túnel muy bien capacidad 4 proteín básico animalismo muy bien esto está muy bien ruslan fedorenko un básico de 2 vale proteín poco más bien aquí por ejemplo yo veo muy bien la la inclusión de 2 massimiliano y 2 martina como eje del mazo perfecto 2 y 2 muy bien y los demás pues para completar y ayudar un poquito flojo alguno pero no está nada mal y las cartas que trae son muy potentes muy buen mazo gang de genial un mazo muy bueno los dos costas revolución ya son la locura y luego de 3 cartas buenas cartas nuevas la construcción es genial me parece una construcción muy chula excelente vamos a pasar al último mazo que es el ministerio los seguidores de hacer con el nuevo simbolito la crista es peculiar porque sólo trae una carta de cada o sea que si nos gusta el vampiro ya ya no ya compre su este 4 mazo de esto si quiere hacer algo vale 4 blue dull porque por favor porque hay 4 blue dull otra vez qué pasa odiamos las veces porque no ponemos 2 vessel y 2 blue dull así contentáis algunos bueno vale club ilusion genial cartaza vamos a ver el club ilusion club ilusion aquí lo tenemos muy buena carta es una localización única y cuando un vampiro anarquista declara un hacienda sangrado puede quemar uno de sangre para tener más una sangrado en esa acción sólo una vez cada acción o sea te sangró quemó uno y más una sangrada vale te sangró quemó uno y más una sangrada genial muy buena y vale un pull carta que yo no tengo y afortunadamente voy a tener con esta y que vale en cualquier mazo anarquista esto es una excelente inclusión sueño de los fringes bien en todos los mazos vale el opium dain que es más uno así que una localización de más uno sigilo a los seguidores de sed un hunting ground y un video view el video view pues me parece buena carta para mover la crista en vez de la blue 2 pero bueno 7 en chan kindred que perra les ha dado con los en chan kindred por favor pero bueno venga vale funciona en esta construcción de mazo vale de acuerdo 2 en trancement pues ponga usted 5 en chan kindred y 4 en trancement pero bueno uy le he dado la barra pero está bien venga continuemos un hero de city 1 podría haber puesto 2 pero un hero de city yo no tengo ningún de estos así que voy a agradecer mucho que lo hayan incluido y me parece una gran carta es una acción de presencia con más uno a sigilo a inferior la ponemos en el vampiro que está actuando y gana más uno a sangrado y a superior más 2 a sangrado permanente entonces esto es una grandísima carta muy buena un pelín cara pero muy rentable así que el mazo con esta carta gana muchísimo bien platino un protocol los platino un protocol creo que ya han salido anteriormente voy a comprobarlo no no han salido anteriormente muy bien creo que están por aquí y me parece una cartaza brutal platino un protocol aquí está perdón me la he pasado requiere un anarquista más de una disciplina puede usar para al jugar esta carta o sea puedes utilizar las tres si quieres es un sangrado partimos de que es un sangrado puede ser con más uno a sigilo con más uno a sangrado y además poniendo un contado de corrupción en el en un minion controlado por el matusal en objetivo si el sangrado es exitoso por uno o más te lo dice pfff exagerada esta carta es leyenda buenísima y tenemos no sólo que la carta es buena sino que afortunadamente uy creo que he cerrado perdón afortunadamente meten siete siete platino un protocol que con esto curan un poco los siete en chanquitre sí señor los platino un protocol genial carta muy muy buena seguimos codex of the venic grounds groundskeeper vamos a ver qué carta es porque yo si os he dicho si soy sincero no me acuerdo ahora mismo vale es un equipo único y el minion gana menos dos a sigilo cuando está sangrando vale este minion puede sangrar como acción directa que le cuesta uno de sangre y esta acción gana más tres a sangrado cojo si matusalén objetivo no tiene un vampiro ready y enderezado cuidadito con esto eh cuidadito que ya veo por dónde van los tiros te quito el vampiro este turno te sangro más tres venga pero cuidado con los con los archos en investigación eh cuidado con las investigaciones de los arcontes bueno pues es un equipo gracioso me gusta y es un poco arriesgado pero oye está bastante bien la ilustración está muy chula por cierto muy bien un hero ni chetu bien un ibor y bow nunca sobran ibor y bow ni hero ni chetu buena las tres cartas de equipo fantásticos enchants enchanting gaze esta carta no me suena a nada estará por aquí aquí está vale enchanting gaze cuántos metemos seis vale creo que es una carta nueva seis unidades bien protean y presencia más uno sigilo vale la superior más uno sigilo y una administración puedes que más uno de tus contadores de corrupción de un minion que te bloquee para hacer que su bloqueo falle y que no puede intentar bloquear esta cien otra vez joder pues está muy bien oye y la ilustración me gusta es bonita o sea es rara pero como contrasta esos colores la ve muy chula me gusta mucho esos azules casi morados y esos púrpuras y celestes está guay me gusta un montón y es una carta nueva es útil tiene tiene buena habilidad y te meten seis genial excelente muy bien cuatro facelenai vale cuatro formas de la cobra creo que esta la han editado creo a ver a ver la forma de la cobra aquí está no sé si esto estaba antes mira por forma de la serpiente que me estoy liando con esta vale vale es diferente cuidado son cartas diferentes la forma de la cobra y la forma de la serpiente son distintas la forma de la cobra es un modificador de sigilo de combate golpe de combate roba a uno de sangre o de vida y en combate perdón y en proteín superior porque estos proteín y estos serpentes son disciplinas distintas y cartas distintas no cuesta sangre no cuesta blood y la forma de la serpente se cuesta solo la usas cuando la acción es anunciada más o menos sigilo incluso si no necesitas el sigilo un poco parecida cambias la maniobra por el golpe no está mal la cuestión bueno lo bueno que tiene es que es que no cuesta sangre aunque pierdes la maniobra no está mal a mí me gusta la forma de la cobra esta está bien bien vale formas de la cobra cuatro vale estupendo cuatro más dos sigilos revelation de serpente vamos a ver esta carta que tampoco me suena carta nueva a ver si me deja no me deja pulsarla vamos a leerla tal cual solo la usas durante una acción de sangrado más uno sangrado limitado o más uno sigilo más uno sangrado bien tenemos nuevamente el más uno sigilo más uno sangrado que la podemos combinar igual con el paratineon protocol por cierto y al superior es igual más uno sigilo más uno sangrado y si el sangrado exitoso este vampiro quema dos de tus contadores de corrupción dominion controlado puede quemar dos de tus contadores de corrupción dominion controlado por un por el mal tu sales objetivo para enderezarse ah pues está muy bien es un free trade no está nada mal muy bien si si buena carta pues metemos seis que está excelente cuatro special mission para evitar los deflexios y sigilo dos true love's face vale esta carta el true love's face eh era un modificador las bolleras se decían true love's face efectivamente aquí está eh más uno ha sangrado y cuando intenta bloquear bloqueo falla a no ser que el el controlador del minion queme un pull para cancelar esta carta así que no está mal un par de ellos y han recetado una carta que oye bastante bien cinco armel que los armel eran fin de combate si no me si no recuerdo mal y tendereza creo que es el mejor fin de combate del juego que es gratis y cuatro formas de niebla que que son el el fin de combate mmm y continuo de acción efectivamente eh aquí está una esquiva o si la acción estaba había sido mientras fue bloqueado puede quemar una de sangre y la acción continúa con más uno a sigilo como si no hubiera sido bloqueada incluso si no se necesita el sigilo y solo puedes jugar uno a superior cada acción por si te bloquean otra vez no puedes jugar otro forma de niebla a superior si un inferior muy buena forma de niebla estos dos geniales cuatro endequay y cinco parties of bones que está aquí y requiere anarquista reduce un sangrado y no te cuidado esto no te gira eh aquí no dice nada que te gire solo lo usas durante la acción el paso a acción política para ganar dos votos genial también o más un interceptado pues excelente excelente cartonazo de esta nos vienen cinco muy bien o sea el mazo de los seguidores de ese es un tiro muy bueno mmm quitándole los enchan kindred todo lo demás y es bueno quizá lo hace el eneis pero bueno tienen que meter cositas bueno cuatro endequay vale bien en general muy bien los equipos buenos las acciones buenas las masters son buenas y vamos a ver la crista que vino uno de cada así que eh bueno mmm tenemos varón de johannesburgo vale le falta una disciplina superior pero bueno son anarquistas así que no entiendes si esta red durante tu fase máster puede añadir uno de sangre a un red minister tu controles es como un hunting grau eh después después de jugar una carta máster o sea cuidado primero jugar una carta máster y añades uno y añades uno de sangre vale está bien un básico el aluc este el ischatuker mira el balón de pigur por 6 y con presencia avanzada para los votos genial muy bien el dibujo en uno de los espíritus mission muy chulo Ginés está guapísimo me encanta este dibujo mis 10 caballeros se ha lucido usted con esta ilustración si si muy chulo eh crystal link este es el vampiro que deberían venir dos si porque 6 anarquista con las 3 superiores perfecto quiero 4 de estos en el mazo claro eh doctor moroco vale normal eh faru que protea en presencia potencia vale este es para el mazo de pegar y se le herida ojo y los minions con cualquier contador de corrupción en combate con faru no pueden finalizar el combate ahí va y me hago una fuerza hola ahí voy a pegaros joder muy bueno eh me gusta este para hacer un mazo de combate de ese hidro de ese este mola jenny silver buen vampiro 5 con sus dos avanzar y el antiguo y el antiguo el hecha rub 6 vamos a comprar el antiguo vamos a ver vamos a la crista y vamos a ver el antiguo hecha aquí lo tenemos y vamos a ver el nuevo hecha vale vale el antiguo que era grupo 2 solo tenía mmm serpentis avanzado vale aquí es que esto es la gracia que a mi me hace pierde serpentis no debería de perder serpentis y ponerle protea pero bueno vale eh el antiguo lo independiente capacidad 6 más uno sigilo cuando caza y más uno a caza osea cazaba de 2 en 2 este es anarquista vale gana una la capacidad gana presencia avanzado y la habilidad es que tiene más uno sangrado por cada equipo único puesto en él si le ponemos por ejemplo un geronichetum pues sangraría de 2 es buena habilidad a mi no me parece mal le ponemos un iboribou pues etc bueno gana ospes también vale eh el dibujo me encanta el dibujo nuevo me parece genial y mira que el dibujo antiguo no me disgusta eh el dibujo antiguo me parece muy chulo es un es un dibujo muy bonito el dibujo antiguo eh ojo pero es que Carmen Cornet está a otro nivel eh es es está por encima muy muy por encima y y ojo que me gusta el dibujo antiguo eh hecha antes no era vampiro muy jugado o por lo menos yo no lo he visto mucho ahora con el nuevo igual se ve algo más este es el famoso vampiro de las novelas de la novela del clancetita así que muy bien vale eh Marcel un básico Melech que bueno ofuscación avanzada y proteín bien Milton un básico y poco más mmm me me sobra o sea me hubiera gustado que vinieran dos cristal y dos Faruk hubiera estado muy chulo o incluso dos hechas que tampoco me hubiera disgustado porque me gustaría probar el nuevo pero bueno viene como viene y y no está mal así tampoco eh otra cosa son las preferencias personales excelente excelente mazo de seguidores de sed nuevo sin serpentes claro hay que hay que probarlo y y tener en cuenta una cosa las cartas máster valen para los antiguos seguidores de sed y las que son eh como el club ilusión o el sueño de la fringe o el video review pues pues te valen para cualquier mazo bueno sobre todo el club ilusión para mazos anarcas el sueño de la fringe entra en todos los mazos que puedas construir entonces creo que es un mazo muy bueno muy muy bueno en general son cuatro mazos que en mi caso yo personalmente os doy mi opinión yo me voy a comprar un par de mazos de cada de cada uno mmm y creo que son excelentes mazos ya además del contenido que traen eh eh para pull de cartas es cierto que tienen algunas cosas que no me gustan pero también tienen cosas muy buenas creo que son mayores los beneficios que las contras son mayores las luces que las sombras eh creo que son mejores la cantidad de cartas buenas que la cantidad de cartas prescindible para mi balance personal ojo es mi opinión personal que no tiene por qué coincidir que habrá gente que opine que no o que le guste más un mazo o que le guste más otro yo recomendaría eh a jugadores nuevos que si quieren algo económico busquen el que más les guste uno de los cuatro que más les guste y y se compren un mazo y lo prueben tal cual porque la ventaja que tienen estos mazos para los jugadores nuevos es que los puedes desprecintar y puedes empezar a jugar directamente con ellos con un excelente mazo para para meterte en un torneo o en pachanga es lo que quieras y una vez lo pruebes y aprendes a jugar con él ya decidas si quieres comprarte otro para reforzarlo o si quieres comprar cartas sueltas o que si o si quieres comprarte otro mazo para probar el clan brulla porque te has comprado las amitas y quieres probar el brulla etcétera mazos que se complementan pues fijaos que el mazo ganglia se complementa con el mazo eh de los setitas de los banuja eh los ministerios estos y el mazo de los eh de los eh eh brulla con presencia eh también complementa a los eh a los setitas pero la celeridad también complementa a los eh a los nuevos asamitas el mazo todos tienen sinergias que puedes decidir comprarte los mazos distintos y utilizar cartas de un mazo en otro mazo por ejemplo las cartas de protean del mazo gangrel te pueden valer para el mazo de los eh ministerios de los seguidores de set entonces si te compras un mazo y otro puedes decir oye pues protean que lo usan los los gangrel estas cartas eh las formas de nivela lo puedo meter en este mazo o o sea me seguís por donde voy sobre todo este consejo para jugadores nuevos noveles que estos mazos tienen sinergias muy buenas sobre todo el el gangre el de los ministerios que es seguidores de set vale y el de los brulla tienen sinergias muy buenas el que es un poco más centrado en ellos mismo es el de los asamitas vale los banu hacking bueno esto ya lo tenéis ustedes que decidir no voy a alargar más el video que ya suficiente largo es espero que os guste si habéis aguantado hasta aquí enhorabuena disculpad los fallos del directo yo voy analizando según veo y no me preparo ningún guion y los fallos de hacer el vídeo pues en plan amateur, que yo los hago y con poca preparación o ninguna saludos a todos, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por verlo hasta el próximo